Estamos acá en Finca Los Laureles y hoy compartiré con ustedes cuál es la base de un ordeño en una finca. Cuando uno inicia un ordeño, resulta comprando vacas o novillas para el mantenimiento del mismo. Pero ahí viene la producción de sus propias terneras, las que nacen dentro del mismo. Estas hay que cuidarlas, porque de estas depende el futuro del ordeño. Quiero compartir con ustedes que acá tengo la canela, la cachuda, la bonita, la huevona, la cotusa y la coquecha. Son seis novillas que cuando dieron su primer parto daban entre 5 y 6 litros de leche. Cualquiera las hubiera podido descartar diciendo que no había productividad efectiva para poder tener un lugar en este corral. Pero no, bendito Dios las dejamos y ahora es todo un éxito. Nos están produciendo entre 14 a 16 litros de leche que ya es rentable en un corral acá en el oriente del país guatemalteco. Recordemos que cuando es el primer parto, la vaca está aprendiendo, se le está enseñando, hay que quebrar el ubre, hay que tratarla de esto, del otro. Y ella va a acostumbrarse a estar en otro ambiente donde estuvo como ternera, pero no como lechera. Entonces, a veces se cometen errores que cuando vemos que una vaca no nos rinde, una novia no nos rinde, la vendemos. Y estamos perdiendo la oportunidad que en el segundo o tercer parto, la novia pueda rendirnos y sean los sustitutos de las vacas que acá tenemos nosotros en el ordeño, que van envejeciendo y que tienen que salir. Si tú quieres poner un ordeño, yo te recomiendo, no te desesperes. Al igual que todos los trabajos y todos los negocios, quiere paciencia y dedicación para que toda pueda ser un éxito. Como productor de leche, te recomiendo, las novillas son el futuro de tu corral. Te saluda tu amigo Gilberto Castañeda. Nos vemos pronto.